Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca En el departamento del Cauca tenemos un pastorcito mentiroso y ahora tenemos un pastorcito mentiroso a nivel nacional Nuestros pueblos hemos venido continuamente con una serie de incumplimientos para nuestros pueblos Nosotros como pueblos de Aiso nos merecemos respeto Nosotros los pueblos de Aiso consideramos que el gobierno nacional debe tener en cuenta que nosotros también hacemos parte de nuestro país y de Colombia Por lo tanto, él debe escucharnos y garantizar la protesta social en las calles Así como usted, señor presidente, ha invitado a las organizaciones a las diferentes comunidades de Colombia a salir a las calles Pues vamos a estar en las calles, señor presidente Y vamos a esperar que ustedes nos traigan el decreto acá firmado en la vereda del túnel municipio de Cajibío Acá los vamos a esperar Es un temporamiento indefinido Creo que en ese marco del respeto Nosotros, la institucionalidad Hemos tenido como pueblos indígenas la paciencia Hemos dado la oportunidad de incumplimientos de varios años Hemos resistido como pueblos milenarios hace más de 530 años Hoy, desde aquí, desde el túnel, vamos a seguir resistiendo Por eso, hasta que no haya un decreto firmado No nos levantamos de la vía paramericana Al gobierno nacional y la institucionalidad Creo que es muy importante Que en el marco del gobierno del cambio Que si el cambio, queremos el cambio para nuestras comunidades Es respondiéndole, dándole una respuesta contundente A los compromisos fallidos en diferentes gobiernos Y que hoy también nos ha fallado Entonces, esperamos que nuestra Responsabilizamos al gobierno nacional Por cualquier situación que pueda presentar en la Panamericana En el marco constitucional Nosotros estamos en todo el derecho En el marco constitucional, en el marco legal En el marco legítimo de nuestros pueblos indígenas En el marco legítimo a la protesta Poder reivindicar nuestros derechos Y por eso exigimos la presencia inmediata Al señor presidente acá en el túnel Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca